67 alumnas y alumnos de Centro de Alto Rendimiento se graduaron en el Multigimnasio Socorro Cero Neherrera del Complejo Deportivo Cugulcán. Ante el director del Instituto al Deporte del Estado, Carlos Sáenz Castillo, recibieron sus certificados 23 estudiantes de primaria, 34 de secundaria y 10 de preparatoria, que concluyeron su proceso en el sistema semiescolarizado crece este espacio y que les permite competir y avanzar en su preparación académica de manera conjunta. Cabe destacar que este grupo de atletas fue clave en la obtención de 162 medallas para Yucatán en la Limpiada y el Nacional Juvenil 2019, con 51 de oro, 48 de plata y 63 de bronce. También se reconoció con mención especial y diploma a Owen Mendieta Hernández de Clavados, mejor promedio en primaria, con 9 puntos. Diego Arriola Anguas, de Taekwondo, que destacó con 9.8 en secundaria. Y Areli Cervantes Duarte, sobresaliente en preparatoria, con 8. Notivisión.